Uno de los lugares donde se está trabajando para preparar las raciones. Esto, General Núñez, Gerardo Juan Núñez, es lo que en definitiva le llega a los soldados que están en el sur. Bueno, esto es lo que se prepara para el ejército, todo, cualquiera sea el destino final. Y este es un lugar, uno de los lugares donde se preparan raciones de combate. Nos llama la atención, pero poderosamente, como toda esta gente, porque hay muchos chicos inclusive, trabajan de una manera muy ordenada y muy disciplinada. Son todos voluntarios. Mire, este lugar, que es la sociedad rural, que no es del ejército, ha sido puesto a disposición. Bueno, nosotros preguntamos, General, tratamos de ubicarnos en quiénes son los más ávidos de información. Y se nos ocurre que las mamás de los soldados, por ejemplo, las novias, los familiares, son los que quieren saber, fundamentalmente, qué reciben allá. A las mamás y las novias les puedo decir lo que ocurre en unos cuantos años de servicio que yo tengo. La primera gran preocupación es que no les pasa nada, como es natural. De hecho, lo descarto, van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria. Ya la están obteniendo. La otra preocupación es pasarán frío, pasarán hambre. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.